Te amo, ahí es más bien, cuánto te extraño mi amor, este material viene también incluido, este tema viene incluido en este material que ya podemos conseguir, ¿verdad? Claro que sí, ya lo pueden solicitar en su discoteca favorita, y ahí está el disco. Ahí está alguna página de internet, redes sociales. Por supuesto que sí, si nos lo permites, pueden entrar a www.campecheshow y ahí encontrarán todos los datos para contactar de manera directísima a Campeche Show, un 01800 la sin costo, ya saben los radios y toda la cosa del celular, hasta cómo enviar señales de humo, vaya. Pueden entrar también a nuestro Facebook, Campeche Show de Ray Espinosa, para que estemos en contacto de primera mano con todos ustedes, y si nos regalan un me gusta, pues nos gustaría mucho más a nosotros, así es que están invitadísimos para que nos encuentren de todas las maneras posibles, Campeche Show con Ray, celebrando 32 años de historia artística. 32 años, qué barbaridad, pues ahí están las redes sociales para que estén pendientes de sus próximas presentaciones, si ustedes los quieren tener cerquita ahí, pues a lo mejor en un teatro del pueblo, en alguna fiesta, pues también nos podemos contactar. Ahí está, en Querétaro, por supuesto, pero nos voy a llevar a Querétaro un día, ¿les gusta Querétaro? Claro. Ah, bueno, me los voy a llevar, ¿eh? Yo viví un ratito en San Juan del Río, así que imagínate. ¿Cómo cree? Yo os vengo de allá. Los de ahí. Miren, nomás hasta vecinos se me hace que queramos, ahorita platicamos, Ray, ahorita platicamos, mientras en la barbacoa, los tacos, ¿qué tal los tacos de ahí de Santiago? No, milísimos. ¿Verdad? Sí sabe, Ray, sí, sí sabe, ¿verdad? Chicos, muchas gracias por acompañarnos, el Ray nos lo va a traer, gracias por acompañarnos, chicos. Gracias a todos. Mientras tanto nos vamos con los tips del otro lado de la casa.